Esta locomotora, vemos, tiene ahí la rueda para el sistema de cremallera, la rueda negra. La vamos a probar, con una batería de 9 volts, a ver qué tal sube. Sube perfecto. Esto es solo una prueba de que el sistema realmente funciona. Pueden ver también que no la puedo mover, porque está completamente trabada a las cremalleras que están ahí. No se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. Gracias.